El hallazgo de unos cadáveres en un predio ubicado en el camino que conduce a Isla Blanca, en el municipio de Isla Mujeres este sábado, levantó la sospecha que podrían corresponder a tres trabajadores de una funeraria desaparecidos el pasado 3 de agosto. Los cuerpos, localizados por elementos de seguridad, fueron levantados por peritos, aunque hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la versión de que se trata de los trabajadores. Los desaparecidos fueron identificados como Juan Manuel González Verdín, de 44 años, Ari Fernando Chávez Manzano, de 40, y Juan Luis Gómez Robles, de 33 años, quienes laboraban en una funeraria y se encontraban en Cancún tomando una capacitación. Al recibir un reporte, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició su búsqueda luego de que se desconociera su paradero.